Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia lanzó una arremetida sobre Odessa con proyectiles y drones que fueron derribados por Ucrania. El puerto de la región se ha convertido en el blanco de los estallidos del ejército del Kremlin desde que Putin suspendió el acuerdo para la importación de granos a través del Mar Negro. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania derribó oleadas de proyectiles y drones rusos que se dirigían a Odessa. Informó su ejército el lunes, el último de una serie de ataques en la región meridional en la costa del Mar Negro. El enemigo atacó la región de Odessa tres veces durante la noche usando dos oleadas de drones de arremetida, un total de 15 y 8 proyectiles marítimos de tipo Calibre. Así escribieron en Telegram. Las Fuerzas Aéreas de Defensa repelieron todas las arremetidas, pero la caída de escombros dañó una residencia estudiantil y un supermercado y dejó tres trabajadores heridos, según el ejército. La onda expansiva dañó ventanas y balcones en varios edificios, así como carros estacionados cerca. Prosiguió el tiempo que añadió que bomberos combatían dos incendios. Fotos y videos dispondidos por el ejército muestran a bomberos tratando de extinguir las llamas que consumían un supermercado del que salía una columna de humo. Rusia y Ucrania han aumentado sus arremetidas en el Mar Negro desde que Moscú salió de un acuerdo el mes pasado que permitía a Cube exportar granos mediante el uso de corredores en cruz. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Por primera vez se ha apuntado a Polonia, se ha hecho de una manera colateral, pero tanto Putin como Lukashenko hablaron en la reunión de este domingo en San Petersburgo que una incursión en Polonia podría ser una opción, pero que la estaban frenando. De tal manera que este domingo, tanto Polonia como la Unión Europea como la OTAN ha vivido con una tensión mayor, porque por primera vez se ha señalado hacia Polonia. No por parte de tropas, pueden imaginar de quién estamos hablando, porque tampoco le queremos poner muchos más nombres, pero la fotografía del fin de semana viene con ese tono de que Polonia entra en el juego, aunque sea a largo plazo, pero se ha nombrado por primera vez a Polonia, eso significa OTAN, eso significa Unión Europea, y a partir de ahí hay dos cuestiones clave que han aparecido alrededor de Polonia. Polonia ha desplegado una brigada a 40 kilómetros de la ciudad de Brest y otra a unos 100 kilómetros de Grotno. Eso significa que esas unidades, según Lukashenko-Putin en la reunión de ayer, estaban a 500 kilómetros antes. Pero ayer, tanto Lukashenko como un Putin que asentía, no estaba demasiado hablador Putin ayer, pero asentía a su socio Lukashenko con la perspectiva de que esas tropas de Polonia están no a 500 kilómetros, sino a 40 y a 100. A lo que Putin contestó que Bielorrusia tendría el apoyo de su socio Rusia. A lo que Lukashenko contestó que es la primera vez que el país se siente apoyado. No en esta ocasión, sino históricamente. De tal manera que nos deja una fotografía, se lo veo contando despacito, en el que primero se dice que Polonia está en la fotografía, pero que lo estamos parando. Y luego se dice, bueno, es que están a 40 kilómetros. A 40. Y otras tropas a 100. Cuando estaban a 500, en el imaginario ruso, la OTAN se nos está atinando encima. De tal manera que la reunión giró alrededor de que la OTAN es la que está librando la batalla. Si perciben bien el mensaje de la reunión de ayer de Lukashenko y Putin en ese domingo que pasaron juntos, la fotografía clave está alrededor de Polonia ahora mismo y está alrededor de la escalada, ya no de tipo de armas, que es lo que hemos vivido en las últimas semanas, sino que el riesgo ahora mismo en esa frontera de Polonia, lanzado por Rusia y por Bielorrusia, empieza a ser real. Primero por el efecto, estamos parando, que vayan para allá. Y luego por la fotografía, oiga, es que estos estaban a 500 kilómetros y están a 40 de la frontera. Y a 100, 40 y 100. Donde antes estaban a 500. Estaban allí y han venido para acá. Ojo, ojo y ojo. Porque la fotografía cada vez es de más tensión. La fotografía es cada vez de donde puede escalar de verdad de una manera peligrosa, que es precisamente hacia Europa, hacia la Unión Europea. Otras cuestiones clave que hemos visto en las últimas horas es, bueno, lo que se vivió en la jornada de ayer alrededor de Odessa, se puede hablar de crimen de guerra por parte de Rusia. Vemos también la fotografía de drones, de cómo uno de los drones sobre Moscú se estrelló cerca del Ministerio de Defensa. Es decir, se está diciendo desde Rusia que un drone se estrelló cerca del Ministerio de Defensa ruso en las últimas horas. AFP incluso ha dicho que se ha visto un edificio con el techo averiado, ¿no? Donde la policía coordonó todo ese área cerca del Ministerio de Defensa. De tal manera que ambos siguen atacando, haciendo daño en el oponente. Con también una fotografía clave de la semana, al igual que se van a reunir la FETI y el Banco Centro Europeo, a la vez que se vio esa reunión de ayer entre Putin y Lukashenko, a la vez que se han visto los ataques en Odessa, donde la OTAN vuelve a reclamar crimen de guerra, donde también el Ministerio de Defensa ruso ha sido atacado, se ve una fotografía clara en la semana en la que el foro Rusia-África, como premio de los BRICS, va a ser importantísimo para entender hasta qué punto sustituye por un lado Rusia a Ucrania en la entrega de granos al conjunto africano, con lo que significa quitar. Y tenemos también la fotografía de ver cómo África recibe ese mensaje de exportación de granos por parte de Rusia en un momento que es necesario para ellos. De tal manera que, como previa a los BRICS, va a ser importante ver cómo África se posiciona, sabiendo que tiene una pata muy importante con China, anclada, pero que Rusia le puede dar esa solución alimentaria ante la mirada de Europa, de la OTAN y sobre todo de Ucrania, que ve cómo una parte importante de ventas después del cierre del acuerdo del grano se pueden perder. El punto fundamental vuelve a estar en el acuerdo de exportación de granos. No parece que haya avances, no parece que haya avances. Se había permitido 32 millones de toneladas de granos ucranianos durante el último año exportados. Saquen ustedes del mercado 32 millones de granos y se pueden imaginar lo que va a suceder con el precio. Bien, ahí tenían amigos de Videos Mundo, el análisis, elementos importantes para entender este escenario de altísima tensión que se viene arrastrando ya varias semanas entre Polonia y Rusia. Recordemos que Polonia se está comportando como uno de los países más radicales de la alianza OTAN. Y también hay elementos importantes como el hecho de que los mercenarios Wagner han propuesto invadir Polonia. ¿Qué podría pasar, señores preocupante? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios. En breve estamos con más. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!